Muy bien amados el primer domingo del mes hermanos y siempre dedicamos el primer domingo para misiones hermanos para nosotros misiones pues es casi el casi el todo de la iglesia verdad obviamente tenemos otros ministerios hay muchas cosas que hacer pero todo enfocado a la gran comisión al cumplimiento de la gran comisión que la gente escuche oiga que Cristo es el Salvador Amén ese es nuestro propósito ese es toda nuestra meta amados de Dios entonces amados hoy vamos a hablar un tema bien bien interesante que tiene que ver con los misiones con la iglesia y el propósito de la iglesia hermanos y tiene que ver también con lo económico así que hermanos hoy vamos a sacar muchas dudas hermanos y vamos a vamos a derribar algunos argumentos equivocados que hay amados entonces mire para entrar ya en las escrituras Yo quisiera leer con ustedes segunda de Corintios capítulo 9 por favor segunda de Corintios capítulo 9 y vamos a la lectura del versículo 1 al versículo 15 no nos vamos a detener en el texto porque es muy amplio hermanos pero pero le voy a dar hermanos en esta mañana en este día 7 razones Y voy a hablar con los que dan los que no dan duérmanse un rato no se preocupen si los que no les gusta cooperar con la casa del Señor está bien no se preocupe duérmase aguanten un rato pero pero yo quiero yo quiero hablar con los que dan y decirles recordarles porque dan porque ustedes dan porque cuáles son las razones bíblicas del corazón del alma hermanos Y de un de una persona nacida de nuevo en Cristo Jesús mire vaya conmigo a primera a segunda de Corintios capítulo 9 por favor versículo 1 en adelante lo voy a leer de un solo Y luego después hablamos de esas 7 razones la palabra de Dios dice cuanto a la administración para los santos y aquí hermanos cuando dice administración se está refiriendo a la ofrenda Ahorita lo va a entender es por demás que yo se escriba está hablando Pablo a la iglesia de Corinto versículo 2 pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia Que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría aquí viene que significa esto que la cuestión de ser generoso La sociedad es contagioso hermanos pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte para que como lo he dicho estéis preparados No sea que si viniera conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de nuestra confianza Díjenme detengo aquí le doy un testimonio rapidito hermano así bien rapidito hace como unos aproximadamente calculo yo unos unos 15 años atrás hermanos Cuando la iglesia todavía era más joven acuérdense que la iglesia acaba de cumplir 25 años desde su fundación Desde que estábamos en un garachito por ahí hermanos Tenía sus 10 añitos la iglesia y me visitó un grupo de amigos ministros líderes de las asambleas de Dios del distrito norte de México Y ellos venían con un pendiente muy grande el pendiente que tenían era que les estaban estaban perdiendo el terreno para la escuela bíblica de la zona norte de México Donde se estaba construyendo ese edificio había un problema legal y ocupaban inmediatamente una cantidad de dinero Y ellos esto dijeron pues busquemos a nuestros hermanos para que nos ayuden y me recuerda mucho lo que Jerusalén necesitaba Y lo que Pablo le estaba diciendo a Corinto y como se gloriaba de los de Macedonia y los de Acaya de como servían como se preparaban Cuando esos hermanos llegan me doy cuenta de que no estábamos preparados Que había una grande necesidad que teníamos que sacar adelante y yo no pude hacer nada Ese fue el día que cambió mi mentalidad en cuanto a dar hermanos Comparado con este versículo no más un testimonio porque ahorita vamos a juntar todo Sigamos la lectura hermanos versículo siguiente Versículo 4 no sea que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos Nos avergonzamos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza Cinco por tanto tuve por necesario es exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros Y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad Y no como de exigencia nuestra No se le puede estar sacando dinero a la gente hermano entienda eso por favor La gente da porque ama no se debe de manipular el sentimiento la generosidad o un corazón noble hermanos Que eso es lo que el evangelio la prosperidad hace Tenga cuidado hermano vamos a mirar los dos balances hoy pero sígame versículo 6 Pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente Cuando observes tu vida y mires tu economía y miren la escasez No tienes que quejarte ni que culpar a nadie más bien mira lo que tienes no es otra cosa Sino el resultado de lo que tú sembraste el día de ayer hoy tienes lo que sembraste ayer Mañana tendrás lo que hoy estás sembrando Seguimos muy bien el que siembra escasamente también segará escasamente Y el que siembra generosamente también segará cada uno de como propuso en su corazón No con tristeza aquí viene ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Yo no creo en traerle una historia triste para motivarlo Porque entonces usted va a dar por lástima y no por generosidad La lástima produce limosna ¿Me entiende hermanos? La generosidad produce ofrenda Vamos adelante Nomás me estoy parafraseando aquí Todavía no entramos en el mensaje Dice la escritura Poderoso y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotras toda gracia A fin de que teniendo siempre en todas las cosas Todo lo suficiente Todas las cosas y todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra Como está escrito repartió dio a los pobres Su justicia permanece para siempre Versículo 10 y el que da semilla al que siembra y pan al que come Proverá y multiplicará vuestra cementera Y aumentará los frutos de vuestra justicia Para que estéis que dice su Biblia Enriquecidos en todo Vuelve a repetir la palabra en todo Tienes que estar bendecido en todo En salud, en familia, en paz, en la economía En gozo, en todo hermano Porque no puedes dar lo que no tienes Síganme vamos adelante Porque la administración Disculpe déjeme el 11 Para que estéis enriquecidos en todo Para toda la liberalidad La cual produce por medio de nosotros Acción de gracias a Dios 12 Porque la administración de este servicio No solamente suple lo que a los santos falta Sino que también abunda en muchas acciones De gracias a Dios Vuelve a repetir la acción de gracias a Dios Versículo 13 Pues por la experiencia de esta administración Glorifican a Dios por la obediencia Que profesáis al Evangelio de Cristo Me detengo aquí Nosotros damos porque obedecemos El Evangelio de Cristo Jesús hermano Y por la liberalidad de vuestra contribución Para ellos y para todos Asimismo en la oración de ellos Por vosotros a quienes aman A causa de la superabundante Gracia de Dios en vosotros Gracias a Dios por su don Inefable Tremenda escritura hermano Usted la va a leer después en su casa Pero la pregunta es ¿Por qué la iglesia menciona diezmos Y menciona ofrendas? Ahora estas palabras lastiman mucho a la gente Más al latino El anglo es más liberal Lo mismo también son los afroamericanos hermano Son más liberales Ellos no batallan con estas cuestiones Pero a nosotros nos batallamos mucho Ahora déjenle explico por qué hermano Por el trasfondo cultural que tenemos Hermanos por cultura en nuestras En nuestros países En nuestra historia Entre nuestros antepasados Fuimos saqueados hermanos Allá el más vivo vive del más tonto ¿Verdad? O por lo menos es lo que la gente dice Es muy común la corrupción El robo Es muy común el abuso Cuando alguien tiene algo Alguien más se lo quiere quitar Se lo quiere sacar Y esto es algo cultural Entonces amados de Dios Cuando venimos a los pies de Cristo Hay costumbres, ideas, pensamientos Hay estilos de vida que cristianizamos Y hermanos nos queremos todavía adoptar Los estilos de vida antiguos que teníamos Estilos de vida que son viciados hermano Que no son bendecidos que no provienen de Dios Y hermano esto produce que nosotros Haga esa, esa, esa tendencia A alejarnos y a incomodarnos Cuando escuchamos ofrenda o escuchamos Diezmo Hermanos en la historia usted va a encontrar Que aquellas culturas que han entendido Lo que es la generosidad Lo que es la obediencia Por ejemplo el judío El judío hermanos donde quiera que va es bendecido Donde quiera que va es próspero Y hay mucha gente hermano Que tiene ideas judaizantes Que le gusta mucho Pero cuando llega a la parte del Diezmo A eso no Ahora aquí viene muy interesante El argumento es este El argumento es que el Diezmo Es del Antiguo Testamento La ofrenda es del Nuevo Testamento Déjeme decirle algo hermano Y esto es bien importante que lo entienda A usted le conviene el Antiguo Testamento Déjeme explicarle por qué Porque en el Nuevo Testamento Los creyentes se convertían de tal manera Que lo daban todo Que ahora para que usted lo dé todo Tiene que comenzar con algo tan sencillo Como el Diezmo Uy ya Ve esto incomoda mucho hermanos Porque, porque la Biblia Porque tenemos que hablar de ello Esas son las razones que le voy a dar Pero hermanos Para el mundo Se ha vuelto una burla Se ha vuelto una crítica Y se ha vuelto algo malo hermano Para cuando hablan Del dinero dentro de la iglesia Y es cierto Ha habido muchos abusos Los hay hermano Los hay Los hay Hay excesos Hay exageraciones Hay Estamos cansados Fastidiados Y hartados Discúlpeme la palabra hermanos De gente en televisión Que lo único que pide Y cree que Dios Está hambriento Y necesitado de dinero Ese no es el Dios Que yo conozco Y usted sabe que en la iglesia Pocas veces hablamos del tema hermano Pero en las primeras semanas Del año Siempre acostumbro A tomar estos temas hermano Porque es necesario recordarles Porque después no se vuelven a tocar Porque no hay necesidad ¿Por qué? Porque al pueblo Se le enseña Amar a Dios Sí Una de las razones hermanos ¿Por qué no entré En el siguiente proyecto De la iglesia? En ese proyecto De construcción Es porque yo hice Una evaluación Y me di cuenta Que si entrábamos En el otro En el otro edificio hermanos Y entrábamos En un gasto De tres o cuatro millones De dólares Para nosotros Los latinos hermanos Todavía estamos batallando Con los números Todavía batallamos Con los números Y hermanos No solamente eso hermanos Pero yo no me gustaría Pararme cada domingo Detrás del púlpito Y estarle llorando A la gente Para que la gente ve Entonces nos vamos A desviar del propósito Al cual Dios nos llamó Nos llamó hermano Que es predicar el evangelio Me están comprendiendo hermanos Entonces que es lo que hace El pastor O como funciona Como opera esta iglesia La iglesia enseña Primeramente a los que Se van a bautizar Cuando se bautizan Se les enseña Todo lo que es servir a Dios Lo que es amar a Dios Lo que es nacer de nuevo Lo que significa el bautismo Pero llega un momento En que se les enseña También la membresía Y sabe que hermano Esa gente que ha aprendido A dar diezmo Y ofrenda correctamente hermano Y a entender Lo que el propósito De Dios para su vida A través de los años Ha sido próspera Bendecida Porque el que siembra Generosamente Generosamente también Segará Me están comprendiendo Hermanos Entonces amados Yo no creo en eso Yo sé que Usted escucha mucho hermanos Y lo peor de todo Es que Es que hemos Hemos cristianizado Algunas costumbres Paganas Como el de Comprar favores De Dios Que si das una ofrenda O haces un pacto Entonces Dios Va a sanar a tu hijo Entonces Dios Va a sanar tu enfermedad Eso es incorrecto Hermano No puedes comprar El favor de Dios Es la gracia De Cristo Jesús Y es un regalo De Dios Hermano Y Dios salva Por gracia Y sana Por gracia Si no lo hacemos No damos a Dios Porque Dios No lo multiplica Aunque lo hace Lo hacemos Porque lo amamos Que es muy diferente Hermano A despertar una avaricia En el pueblo Diciendo Es que si das Esto es un buen negocio Dios te lo va a multiplicar Al ciento por uno Que eso es lo que La escritura dice Pero entonces El propósito Ya no está En el servicio A Dios Ni en la necesidad De los santos Sino en mi avaricia Que quiero más Y eso es lo que El evangelio moderno Ha hecho hermanos Entonces hermanos Esto ha provocado Una crítica Ha provocado Hermano Que la gente En el exterior Hermano La gente inconversa Se burle de nosotros Y lo primero Que te señalan Cuando vienes a la iglesia Es oye Y tú das a la iglesia Es lo primero Es lo primero hermanos Entre los Entre las otras razas No hay ese problema Los latinos Tenemos ese problema Entonces Ahora Escuche bien Esto hermanos Para el mundo Y para algunos Creyentes Dar a la obra De Dios Es escandaloso Pero para el mundo No Para los excesos Que el mundo Ofrece No Hay gente Que va y se gasta Su cheque En el casino Y todos contentos Pero trae Un diezmo A la iglesia Uh que escándalo Así es el mundo Hermanos En desperdicios En cosas En cosas innecesarias Hay gente Hermano Que ama Más su vehículo Que la obra De Dios Y le invierte 50 mil 60 mil 70 mil dólares A su vehículo Y a la iglesia Y a la iglesia No le da nada ¿Dónde está Su corazón? ¿Dónde está El corazón De esa persona? En las cosas Terrenales Por eso es que Dios Antes de educarnos Espiritualmente Nuestra administración Espiritual Va a educar Nuestra administración Material Porque si no sabes Administrar Lo que ves ¿Cómo vas a Administrar Lo que no ves? ¿Cómo dices Que vas a amar A Dios Que no lo ves Si no puedes Amar a tu hermano Que si lo ves Entonces se vuelve Un escándalo Y cuando la iglesia Habla de economía O de construcción O de millones De dólares Invertidos Para la obra Del Señor O de misiones O de proveer Vehículos A los misioneros O de construir Templos En Centro Suramérica En Asia O donde quiera Que esté Uh hermanos Es un escándalo Hermanos Alguien tiene Que pagar La cuenta Fíjense bien El templo Está bonito Y está cómodo Y me gusta Ponerle De lo mejor Hace tiempo Que Dios Me cambió Mi mentalidad Que yo era El tipo Baratero A ver Quien lo hace Más barato Muy latino Cuando es Para Dios No busques Lo barato A Dios Se le da Lo mejor De ti No las obras Lo estoy regañando ¿Verdad? No es que vamos Vamos a cambiar Hermano Pensamientos Ideas Enfoques Maneras de pensar Hereditarias Las que traemos Porque no es así Hermano No es así Los pensamientos De Dios Son muy diferentes A nuestros pensamientos Entonces yo aprendí Que cuando vas a hacer Algo para la obra Hazlo bien Y paga Lo más caro Porque esta fue La mentalidad De Salomón Dijo Dijo No a mi Dios No le pueden Traer Cualquier cosa No, no, no Tiene que ser Lo mejor Los mejores Talentos Lo mejor Que haya Porque es Para el Dios De los cielos No es Hermano Pero a veces La mentalidad Baratera No más No más Ahora si puedo Entrar en el mensaje Siete razones Porque nosotros Damos a Dios El que no da Está bien No se apure No se preocupen Usted duerma Hace un rato Ahí Le doy chance A que se meta Al celular Allá a jugar Allá a Facebook Pero, pero, pero Los que dan Escúchenme Les voy a recordar Por qué dan a Dios Número uno Ustedes dan a Dios Porque Dios Es dador En su propia naturaleza Y tú eres Un hijo de Dios Creado a la imagen De Dios Y aunque el pecado Aunque el pecado Hizo que la imagen De Dios Se perdiera en ti Cristo te la devolvió Hermano Y volviste A obtener La imagen Del Dios Invisible en ti Que tanto Odia el enemigo Hermanos Y el Dios Que servimos Es un Dios Dador Por naturaleza En su propia naturaleza Dios es Dador De tal manera Amó Dios Al mundo Que que hizo Que dio A su hijo Lo más Preciado Lo más Que tenía Lo mejor Lo dio En sacrificio En ofrenda Por la salvación De nuestras almas Dios es Dador Ese es uno Dos Por qué Nosotros Damos Damos Otra vez No por Lástima No por No porque En algún momento Me tocaron El alma El corazón Y me hicieron Llorar Porque eso Son emociones Pasajeras En algún momento La gente Se emociona Y le puede sacar Y ahí Es donde Ahí vienen Los abusos Porque está Emocional Porque vio Una foto Porque supo De una necesidad Pero es muy Diferente Aquel Que ama Porque se disciplina A dar Continuamente Y no bajo La influencia De la emoción Porque esto No se trata De ser emocional Porque hay días Que no tengo ganas Hay días Que no me siento No siento De Dios Recuerda Que somos Muy pentecostales En esto Si somos Asambleas De Dios Somos Del Espíritu Santo Pero el problema Que hemos tenido Por muchos años Los pentecostales Es que Siempre decimos Es que no siento De Dios Y yo le pregunto ¿Dónde dice La Biblia Que usted Tiene que sentir Para hacer algo? Entonces ¿Qué hacemos Nosotros Los predicadores? Nos agarramos Del sentir Para sacarle A usted Ve ya le Tire el secreto Si, si Porque usted Siéntese a ver Un programa En TVN O en cualquier Programa cristiano Y llega el momento Hermano yo he estado Ahí que me dan Ganas De dar ofrenda Y estoy pensando Dentro de mí Digo Si se ocupa Su avión El hermano ¿Por qué se va A meter Con una En un avión Donde hay Tanto pecador Necesita su avión Porque ese Es el argumento Que tienen Que el avión Privado Es para que Se santifique Y la gloria De Dios Vaya Pero me recuerda Cuando se me Baja la emoción De que Cristo Se sentó Con pecadores Y caminó Con ellos Y comió Con ellos Entonces hay Una razón Porque no necesitas El avión Privado Ya me va A comprar Unos chivas Entonces el motivo No es ni por Lástima Ni por emoción El motivo De por qué Nosotros damos La razón Es por amor Porque amamos A Dios Y amamos Su obra Esa es la razón Hermano La dádiva Y la generosidad Tienen su fundamento Sobre el amor No sobre las emociones No sobre las necesidades Cristo dijo A los pobres Siempre estarán Entre vosotros Pero esta mujer Dio lo mejor De sí misma Se recuerda Aquella mujer Que derramó El aceite El perfume Y se llenó La casa Y comenzaron Las críticas Porque no se vendió Mejor Para dar a los pobres Pero la Biblia Dice claramente Que aquel que lo dijo No es que le interesaran Los pobres Sino que sustraía Que Usted sabe Que algunas instituciones Cristianas Cuando usted da Por cada dólar Que usted da A la necesidad Que ellos anuncian Le llega como Tres o cuatro centavos Porque es una burocracia Es un huachicoleo Tremendo No, no, en serio No se la crea No se la crea Hermano Antes de mandar algo Pida un reporte Haga su homework Baje la emoción Y dé con sabiduría ¿Por qué? Porque es lo que Dios Le dio A usted Porque Dios Se lo proveyó Porque Dios Lo bendijo A usted No ande tirando Ni desperdiciando Lo que Dios Le dio Dios se lo dio Y tiene valor ¿Sabe usted Que lo que traemos A Dios No es dinero Yo se lo he dicho En otras ocasiones Lo que le trajiste A Dios Es vida ¿Por qué vida? Porque gastaste Tiempo Esfuerzo En ganar Ese dinero En obtenerlo Esperándolo Cuando lo recibiste Hiciste a Dios Partícipe de él Por amor A Dios Porque amas A Dios ¿Verdad que sí? Entonces de ahí Tú no puedes Desperdiciar Tu dinero En casinos ¿Cuántos hermanos Van a los casinos? Padre en tu nombre ¿Qué le pasa? Ay señor Si le pego Entonces Entonces Le voy a ayudar Al pastora Que construya El templo No Yo admiro mucho Admiro mucho hermanos A los A Salvation Army Ellos no aceptan dinero Ni ofrendan Ni dinero Que venga De lugares O O de O de Algunos lugares Mal habidos Ni de juegos De azar Ni de casinos Ni de drogas Yo sé que han Escuchado las noticias Por ahí No, no, no Y Dios los honró El fundador De McDonald's Murió Y la viejita Dijo ¿Y ahora Qué hago Con tantos Millones? ¿Y sabe Qué hizo? Creo Creo No me recuerdo El número No sé Si fueron 240 O 340 Pero por ahí 340 millones De dólares Al Salvation Army Dios Honró Esa institución Porque Dios Honra Porque lo que Das es Porque lo que Llega a tus manos Se santifica Porque no proviene De lugares Mal habidos Así que deja Ya deja De ir a los Casinos Ay es que voy Al buffet No, no es cierto Entonces es por amor A Dios La generosidad Tiene su fundamento Sobre el amor Y si no sabes Administrar lo visible Lo que Dios Pone en tus manos Entonces ¿Cómo vas a Administrar lo invisible? El amor Es invisible Pero se vuelve Visible En la persona Que amas Y en el Dios Al cual amas Y la iglesia Que amas Número 3 Primero le dije Dios es dador Número 2 Se da por amor A Dios Y a su obra Número 3 Mejor es dar Como buenos Boxeadores Ahora Estas palabras Las mencionó Pablo En el capítulo 20 De los hechos Hermanos Por allá El versículo 35 Cuando estaba Despidiéndose De la ciudad De Mileto Y fue un momento Muy triste Había persecución Estaba con mucho dolor La gente Que amaba A este hombre Oraba por él Pero él les dijo Estas palabras Recuerden Como el Señor Jesús dijo Aunque no hay Una Es un texto Lo que Pablo Quiso decir Fue lo siguiente La actitud La forma En que vivió Cristo Porque mejor Es dar Que recibir Yo se lo he dicho Muchas ocasiones Y hace dos semanas Se lo dije Hoy se lo vuelvo A repetir Nunca te formes En la línea De pedir Te vuelvo A regañar Otra vez Salte de esa línea Y porque Estás formado Es que Hay cola Y algo Van a dar Otra vez Es guachicoleo Mijo Salte de ahí Hágalo Google Ahí lo va a encontrar Que es lo que estoy diciendo Ok Entonces Amados de Dios No Porque No podemos Nosotros Estar siempre Pidiendo Porque el que pide Es porque Necesita Porque siempre Está necesitado Y el pobre Siempre será Pobre El miserable Siempre será Miserable El ábaro Siempre Será ábaro Siempre Siempre Hasta que No cambie Su corazón Entonces Una vez Que ya Cristo Me cambió Ahora voy A disciplinarme Y no me voy A poner En la En la línea De pedir Sino en la De dar Porque Porque Dios Da a manos Llenas Y en abundancia Y Dios Provee Cementera Y Dios Multiplica Y todo lo que Pasa por tu mano No es para Que te lo Quedes Eres Administrador De las dádivas De las bendiciones Y de la Prosperidad De Dios Y mientras Pasa por ti Disfrútalo Pero no Lo acapares Porque Se elmojece Se pudre Entiende Cómo funciona Una administración Espiritual La administración Espiritual Es que tú Recibes Y lo recibes No para Que lo Atesores No para Que te lo Quedes No para Que lo amontones No para Que lo metas No para Que lo escondas Sino para Que lo Reproduzcas No para Que lo Entierres Sino para Compartirlo Muy sencillo En qué Te gastas Tu cheque Pues en la Esposa Barón Dígan Amén Verdad que Sí Bueno Ese es Tu privilegio Como que Ya dudaron Te lo Gastas En tu Familia En tus Hijos Lo Administras Y lo Administras Correctamente Y en la Administración Decides Qué se Debe De Hacer Y qué No se Debe De Hacer Con lo Que pasó Por tus Manos Pero no Agarras Todo el Cheque Y lo Guardas Sino Que hay Una Administración De una Economía Alguien Está Entendiendo Esto Entonces Hermanos Por eso Es que Yo quiero Estar En el Área De Dar Porque Los Que dan Son Los Administradores Son Los Que Tienen Son A los Que Dios Les Da Son Los Favorecidos Son A los Que Dios Les Multiplica Y Les Prové Entonces Regularmente Los Que dan No Tiene Nada Pero Lo Disfrutan Mientras Pasa Por Sus Manos Y Otros Que Lo Acapararon Se Murieron Y No Se Lo Gastaron Y Cuando Cuando Se Murió Le Compraron Uno Un Estuche Así Pero Bonito De Treinta Mil Cuarenta Mil No Se Miraba Bien Usted Cree Que Lo Está Disfrutando El Ingrato Por Eso Hermano Si Me Va A Traer Flores En Mi Funeral No Tráigame Las Ahora Y Sabe Que A Mi Funeral No Venga Porque Ni Caso Le Voy A Hacer Ahora Usted Se Va A Parar Y Va A Decir El Pastor Era Muy Bueno No Es Cierto Ahora Están Entendiendo Hermanos Si Si Ahora Número Cuatro Porque Dar Porque Damos A Dios Porque El Acto De Dar Produce Nosotros Un Gozo Una Alegría Hermano El Que Recibe Se Lo Gasta El Que Es Peliche El Que Es Huelfero Siempre Va Estar Ahí Si Me Entiende El Otro No El Otro Hermano El Que Da Es Administrador Es Multiplicador Es Bendecido Es Es Una Person Con Visión Con Trabajo Con Actividad Con Movimiento Con Multiplicación Y esto Produce Hermano Un gozo Inefable En el Corazón Porque Sabes Que Tu Vida Tiene Algo De Existencia Y Un Porqué De Esa Existencia Una Razón De Ser Y Eso Es Maravilloso Sentirse Útil Para Dios Útil Para La Humanidad Hacer Algo Antes De Que Te Vayas Hermano No Pretendo Que Seas Filantrofo Un Filantrofo Esa No No Pretendo Que Que Seas Una Persona Pero Pero Hermano Que Cuando Te Vayas Dejes El Mejor Dejes Un Mejor Mundo De Como Te Lo Entregaron Aló Que Que Tu Vida Valga La Pena Algo Hiciste Algo Distes Algo Cambiaste La Vida De Alguien Compartiste Fuiste Generoso Hiciste Algo En La Vida Te Vamos A Poner Epitafio Esas Palabras Maravillosas Que Van A Decir Nació Murió Y Nunca Supo Para Aquel Ingrato Por eso La Escritura Dice Cada Uno De Como Propuso En Su Corazón No Con Tristeza Ni Por Necesidad Porque Dios Ama Al Dador Que Alegre Con Alegría De Corazón A Cuánto Les Duele Dar Y Ya Cuando Lo Alcanza Echar Los Cinco Dólares Que Dice Y Me Trae El Cambio Por Favor Tenemos Unos Unos Ujieres Bien Generosos Hermano Bien Amorosos Yo Le Digo A Los Ujieres Hermanos Ujieres Cuando Caiga Ya Cayó No De Cambio Pero Son Tan Buenos Y Tan No Pastor Hay Que Hay Que Bendecir Los Hermanos Una Vez Una Vez Una Vez Llegaron Ya Se la Saben Algunos Los Que Son De Tiempo Se la Saben Pero Los Nuevos Ahí Les va Un día Regañaron A mi Esposa Hermana Rosy La Regañaron Yo ¿Por qué No me Dieron Reporte A mí Económico Y Le Dijimos Porque No Da Cómo No Yo Di Y Que Dio Yo Di Cinco Dólares Para Los Tamales Porque Antes Hacíamos Tamales Si Estábamos Pobres Mi Esposa Tuvo Que Ir Hacer Un Recibo Y A Meterlo En Todo El Sistema Para Reconocer Esa Persona Que Dio Cinco Y Seguro Y Tal Ese Recibo Lo De Ten Un Cuadro Con Una Veladora Abajo Señor Acuérdate Que Di Mire Ahora Que Reciba Su Recibo De 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 Dádivas Verdad Que Usa Para 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 Que Por Cierto Algunos Me Dijeron Esto No Sirve Pastor Pues Cómo Va A Servir Hermano Yo No Sabía Yo Siempre Estaba Diciendo El Super Parador De Impuesto No Es El Que No Sirve Y Ahora Me Dí Cuenta De Algo No No Es Eso Es Que Algunos De Ustedes Ganan 60 Mil Y Cuando Y Cuando Y Cuando Sus Taxis Reportan Que Gastaron 80 Mil Entonces El Preparador Dispuesto Dice Pues No No Cabe Pues Ya Me Hicieron Que Me Saliera Del Tema Pero Cuando Cuando Usted Reciba Su Obsérve Porque Ahí Está Bien Íntegro Lo Que Usted Dio Y Usted Va A Evaluar Su Corazón Verdaderamente Si Fue Fiel O No Fue Fiel Compárelo Con Su Entrada General Esto Es Privado La Iglesia No Revela A La Mejor Usted Está Sentado Junta Un Codo Y No Sabe Hay Iglesias Que Hacen Mal Uso De Esta Información Y Publican Discúlpeme Nosotros No Publicamos Porque Usted Tiene Su Corona En Los Cielos Y Porque Dios Lo Bendice Y Si Publicamos Porque Tenemos Gente Bien Generosa Gente Bien Fiel Y No es Lo que Ustedes Piensan En serio Y aman A Dios Pero Si Publicamos Recibirán Gloria Humana Y Mejor Es Que Recibas La Gloria De Dios En La Privacidad Hermano Y Ahí Dios Te Bendice Y Te Prospera Pero Si Es Bueno Que Usted Sepa Por Eso La Semana Que Entra Hay Un Reporte Financiero A la Iglesia A las Cuatro De La Tarde Cuando No Hay Superbow Para Que Se Venga Y Escuche Quiere Saber Cuánto Gan El Pastor Ahí Vas Saber Aleluya Ahora Por Favor No Venga Con Queja Porque En El Momento Que Venga Con Queja Y Veamos Su Registro Y No Encuentre Nada Vámonos Están Aquí Todavía Estamos Hablando De Administración De Economía Entonces Evalúe Y Se Va Dar Cuenta Cuánto Amas A Dios Ahora Usted Cree Que Nos Importa Mucho No Por Eso Es Que Nosotros No Entramos En Discusión Ni En Pleito Ni Andamos Detrás De La Gente Porque Una Cosa Yo Aprendí A Depender De Dios Y Sabe Que Ha Hecho Dios Dios Nos Ha Bendecido Nos Ha Multiplicado Y Ahí Le Va Aquí Entre Nos No Le Va Contra Nadie Pero Dios Ha Mandado Hasta Cuervos Con Panecitos Y Son Panecitos Panecitos No, no, no No son Panecitos Es repostería Si francés No dejan de ser Cuervos Pero Dios Usa Cuervos Ahora Cuánto Más Las Ovejas Del Señor Los Que Tienen Su Nombre Escrito En El Libro De La Vida Hermano Los Que Van Para El Cielo Ah Discúlpeme Si va Vamos Vamos Adelante Entonces Llevamos Cuatro Apenas Y Son Siete ¿A Qué Hora Empieza El Super Bo Hasta Las Tres Estamos Bien Muy Bien Número Cuatro Por El Gozo Que Esto Produce Número Cinco Nosotros Damos A Dios Porque Hay Una Prosperidad Asegurada Ahora El Problema Del Evangelio De La Prosperidad Es Que Se Concentra Únicamente En El Dinero Y Ese Es Otro Error Hermano Porque Yo Conozco Yo Personalmente Yo Personalmente Conozco A Gente Que Tiene Mucho Mucho Dinero Y Vive De Una Manera Tan Miserable Y Triste Y Agónica No se Trata De Lo Que Tienes De Cuánto Tienes Porque Dicen Cuánto Tienes Tanto Vales No Hermano Sino De Cuánto Disfrutas Lo Que Dios Ha Puesto En Tus Manos Porque La 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 Prosperidad Tiene Que Ser Una Combinación Entre Salud Bienestar Familiar Y Una Buena Economía Y La Buena Economía No Tiene Que Ser Algo De Excesos Sino Lo Suficiente Para La Felicidad Y La Estabilidad Acuérdense Lo Que Dijo La Doña Se Acuerda De La Doña Y Que El Dinero No Compra Nada Pero Como Carman Los Nervios Cómo Se Amaba La Doña Doña María Félix Mujer Huinávara Endemoniada Enchamucada Que Nunca Quiso Nada Con Cristo Se Murió Miserable Sola Llena De Posesiones Enriquecida Para Que Después Su Herencia Se Volviera Un Pleito Una Contienda De Ávaros Muy Mexicano Pues Todo Si Me Para Que Estés Bien Para Que Seas Próspero Que Prosperes En Todo Así Como Prospera Tu Alma Dice La Escritura Que Goces Con Tu Familia Goza Con Tus Hijos Goza Con Tu Esposa Goza La Economía Goza Lo Que Tienes Disfrútalo De Una Manera Sana Saludable Estable Que Produzca Bienestar Que Estés Bien Porque El Que Está Bien Entonces Puede Servir A Dios El Que Tiene Escasez Tiene Que Preocuparse Por Su Escasez Pero El Que Tiene Bienestar Y Abundancia Y Salud Porque Se Preocupa Por Servir A Dios Se Acuerda Lo Que Dijo Pablo A Los Que No Se Han Casado No Te Cases Porque Si Te Casas Entonces Tienes Que Servir A Tu Esposa Pero Si Estás Sin Casar Sirve A Dios Es Lo Entonces Hermanos El Que Está En Cristo Y El Que Da A Dios Generosamente Tiene La Prosperidad Asegurada Le Va A Ir Bien El Que Siembra Generosamente Generosamente También Segará Le Va A Ir Bien Hermano Ahora Aquí Viene Escúcheme No Puedes Tu Hermano Concluir Algo Que No Lo Sabes No Puedes Repetir Como Perico Lo Que Otros Dicen Me Están Primeramente Antes De Hacer Una Conclusión Pruébalo Porque Así Es Como Yo Les Enseño A La Gente Prueba Dios Porque Así Dice La Escritura Probarme En Esto Dice El Señor Probadme A Ver Si No Abro Las Ventanas De Los Cielos Y Derramo Bendición Sobre Ti Hasta Que Sobre Abunde O Como Decimos Allá En Mi Tierra Hasta Que Los Tirantes Revienten Y Reprenderé Por Vosotros Al Al Devorador O sea Pruébalo Ahora Si no Funciona Está Bien Deja De Dar Vete Al Casino Síguele Allá No Hay Problema Porque Dios No Necesita Yo Le Digo Dios No Lo Necesita Si Me Están Entendiendo Pruébalo Ahora Si Después De Probarlo Y Es La Única Escritura Donde Dios Donde Dios Nos Lleva Este Punto Donde Dice Pruébame En Otra Escritura Dice No Tentarás Al Señor Tu Dios Y Aquí Dice Pruébame Entonces Amados De Dios Ahí Es Precisamente Donde Tú Vas A Tomar Una Decisión Porque Hay Gente Que Le Gusta De Una O De Otra Manera Siempre Siempre Buscar La Miseria Porque Quieren Ser Con Miserados Entiende Ese Punto O sea Alguien Que Le Tenga Lástima El Que Pide Siempre Va Buscar Que Los Demás Le Tengan Lástima Entonces Cada Vez Que Viene Una Bendición Que Hace Provoca Una Derrota Ellos Mismos Se Sabotean Porque Salir De La De Mediocridad Gracias Salir De esa Condición Lleva Responsabilidad Lleva Administración Lleva Educación Lleva Trabajo La Gente Más Próspera Es La Que Más Trabaja La Que Más Se Ocupa Yo No Quiero Trabajar A Mí Que Me Mantengan Esa La Ideología Que Hay La Mentalidad Y Hemos Transmitido A Muchos De Nuestros Hijos Por Eso Es Que Ni Estudia Ni Trabaja Cuántos Tienen De Esos Hay En Su Casa Sáquelo Sáquelo Para Fuera Vámonos Úscala De Aquí Comience A Cobrar Renta Verá Que Se Compone Ya No Les Gusto Entonces Los Que Dan Tienen Prosperidad Asegurada Número Seis Porque Damos A Dios Diez Diez Modio Ofrenda Ya 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 Se Fastidiaron Hoy Que Falté La Semana Pasada Y Parece Que Estoy Preparando Todo Diez Modio Ofrenda A Vida Eterna Permanecen Lo Demás Perece Con Este Mundo Porque Hermano La Escritura Dice En Mateo Capítulo 6 Versículo 19 Al 21 Dice No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orinco rompen Y donde los ladrones minan y hurtan Sino haced tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el orinco rompen Y donde los ladrones no minan ni hurtan Porque donde está vuestro tesoro Allí estará también Ahora que reciba su recibito Dele una chequeadita a su corazón ¿Dónde está su corazón? Y se va a dar cuenta que las inversiones Son en cosas que se van a comer los gusanos ¡Aleluya! ¡Qué bien me salió! O va a querer que lo entierren en su troconón Que se compró así Imagínense cuando lo estén bajando así Con todo y troca así ¿Usted cree que la va a disfrutar? Hágase tesoros en el cielo hermano Ahí no se corrompe Ahí el gusano no mina Ahí, ahí hermano el mojo nunca llega Entonces no es lo que invertimos en este mundo Sino lo que a vida eterna permanece Lo que nos llevamos a los cielos hermanos Amén santos De ahí porque Dios nos llama a ser del carácter divino Ser generosos, amorosos Los que damos, los que compartimos Los que perdonamos, los que enseñamos Los que damos No se enojen santos Ya mire, ya no me falta uno Este fue el número seis Diez modiofrendas a vida eterna permanecen Lo demás perece en este mundo hermanos Número siete ¿Por qué damos a Dios? Damos por esta simple y sencilla razón Número siete Porque es mi ofrenda a Dios ¿Sabe cómo les enseño yo a los hermanos que no saben Diezmar y no saben, no se pueden disciplinar? Yo le digo, mira mi hijo Aprende Muy sencillo Tal vez porque venimos de un sistema Y de una cultura tan Tan, tan, tan Tan falta de disciplina Somos tan indisciplinados Yo le digo, está bien No te preocupes Pero nunca dejes a Dios afuera de tu vida Cada vez que recibas tu income El fruto de tu tiempo De tu vida, de tu trabajo Separa algo Y dice, y dáselo a Dios Tráelo a la casa del Señor No importa Un peli Una cora Yo sé que puedes una cora Y vente a la casa y dile Señor Esto es para ti ¿Cuántos están entendiendo? Porque esa es nuestra ofrenda Dios enseñó al pueblo a través de Moisés En Deuteronomio capítulo 16 Versículo 16 y 17 dice Y ninguno se presentará delante de Jehová Con las manos vacías Nunca vengas con manos vacías Porque eso hasta lo cantamos Con manos vacías Vengo a ti No tengo nada que darte Ni quiero No, no, espéreme No, no Nunca te presentes delante de Dios Con manos vacías Cada uno Versículo 17 dice Con la ofrenda de su mano Conforme a la bendición Que Jehová tu Dios Te hubiere dado ¿Por qué? Porque dar a Dios Es tu ofrenda a Dios Entonces aprende a separar Y decirle a Dios Esto es para ti Señor Esta es mi ofrenda Para ti Dios Ahora Si el pastor agarra ese dinero Y va y se lo gasta en Las Vegas Usted no se preocupe Usted cuando lo dio Se lo dio A Dios Y hay de aquel Que meta la mano En el alfolí Para malgastar La vida de los santos De su pueblo Por eso hermanos Algunos predicadores Que a ustedes les encanta Si lo quieren seguir escuchando No tienen que ir al cielo Tienen que ir al otro lugar Porque Dios Nos va a demandar Por ello Es que tenemos que ser Buenos administradores Tanto el que da Como el que lo va a administrar ¿Me entendieron santos? ¿Por qué? Porque es tu ofrenda a Dios Porque ha sido santificada Porque debe tener El uso correcto Para lo que fue dado Que es que La gran comisión Que este evangelio Llegue Hasta el último rincón De la tierra Ahora entiende ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué amamos misiones? ¿Y por qué servimos a Dios De esa manera? Yo sé que no les cayó Muy bien hoy Pero era necesario Que lo escucharan Ahora sí Los que no dan Ya pueden despertar Vamos a orar Hermanos Pongámonos Gracias por ver el video